hola de nuevo naseros ya me conocéis yo soy macjosan podéis encontrarme en twitter como arroba macjosan y en el vídeo anterior hemos visto cómo descargar los subtítulos ya los tenemos descargados ya los tenemos dentro de nuestro nas o dentro de nuestro ordenador entonces ahora lo que tenemos que hacer es introducirlos y meterlos todos dentro de un contenedor yo voy a utilizar un programa que se llama subler que está disponible sólo para osx y que lo que hace es pasar todo de un contenedor mkv a un contenedor mp4 o m4v y además podemos editar y modificar las pistas y los subtítulos vamos a verlo el programa es este aquí está subler lo marcamos y vamos a ver la configuración que tiene venimos a preferencias aquí está el general sets y lo más importante es aquí en avanzado aquí como podemos ver le decimos que los subtítulos estén en el formato tx 3g y ahora lo más importante es el audio le podemos indicar que si tenemos una pista de audio en dts que la pase a aac y además que guarde la pista que esté en el formato dts si queremos la marcamos o desmarcamos aquí lo que queramos yo no tengo marcado para que si hay una pista de audio con codec dts lo convierta a aac y además que mantenga la original y aquí lo mismo si hay una pista en formato ac3 que la pase a formato aac y además que mantenga la pista con el codec ac3 lo marcáis según nos interese y aquí es para hacer un downmix adolbi prologic 2 o adolbi prologic 1 mono estéreo o multicanal bueno elegís las opciones que queráis yo recomiendo que tengáis todas estas marcadas y lo cerramos entonces ahora lo que tenemos que hacer es meter los archivos lo podemos hacer de dos maneras una que es venir aquí a file y open y elegimos la ruta donde esté nuestro archivo lo voy a cerrar y otra opción es arrastrar y soltar directamente entonces cogemos este capítulo que está en formato mkv lo arrastramos y lo soltamos directamente aquí en subler como vemos nos dice que tenemos una pista de vídeo en h264 y luego una pista de audio en formato ac3 le decimos añadir y ya tenemos aquí las pistas como hemos visto tendremos en formato ac3 y la convierte también en formato aac le podemos decir que nos mantenga las dos pistas o sólo una como queramos y aquí si la marcamos podemos ver que en el vídeo nos da la pista está en formato en 1920 x 1080 en full hd que está en un perfil high con un nivel 4 desde aquí también lo podemos modificar y lo mismo ocurriría con el audio podemos subir el volumen y manejar más parámetros y aquí podemos decirle si la pista está en inglés en español y marcar el idioma en la que esté la pista de audio y ahora para introducir un subtítulo es tan sencillo como esto marcamos los subtítulos los arrastramos y lo soltamos ya los tenemos aquí una pista de un subtítulo y la otra una en inglés y otra en español si esto no estuviera correcto imaginad que una pista estuviera en otro idioma desde aquí le marcaríamos el idioma en el que está y además aquí si quisiéramos también podemos modificarlo hacemos un doble clic y podemos renombrarla como audio español o con el nombre que queramos marcamos las dos y así que como podemos ver ya tenemos nuestra pista de vídeo nuestras pistas de audio y nuestras pistas de subtítulos pero como ya sabéis en un contenedor puede haber más información vamos a verlo hago clic aquí afuera y como podemos ver aquí tenemos los metadatos le damos a buscar y automáticamente el programa va a buscar los metadatos en primer lugar como vemos aquí está como serie de televisión si fuera una película que estaría marcada como película nos aparece el nombre de la serie de big man theory temporada 6 capítulo 4 y ahora los metadatos están en español como podemos ver aquí tenemos el título la minimización de la reentrada y como ya estáis acostumbrados aquí tenemos el nombre el artista el título la descripción el director los actores todos los actores todos los datos y si la quisiéramos en inglés o en otro idioma marcaríamos por ejemplo inglés y le daríamos a buscar y aparecerían como podemos ver los metadatos en inglés voy a dejar en español y ahora le damos a añadir automáticamente también busca las carátulas generalmente la primera carátula que nos ofrece es una captura de pantalla aquí tendríamos la carátula oficial de esta temporada y luego nos ofrece más carátulas alternativas y son con todas estas nos pareciera poco le damos aquí y nos buscaría más carátulas elegimos la que más nos guste por ejemplo esta y la marcamos como seleccionar como artwork y ya está entonces vamos a ver que tenemos un contenedor con la pista de vídeo dos pistas de audio dos subtítulos los metadatos con los actores director sinopsis la carátula y ya tenemos todo entonces ahora lo que tenemos que hacer es venir aquí a fichero y guardar como aquí le marcamos la ruta la vamos a dejar en escritorio y como podemos ver aquí la tenemos como movie entonces nos da el formato mp4 y si quisiéramos podríamos decirle vídeo y entonces nos ofrece un contenedor m4v tenemos otros contenedores aquí que estos no nos interesan y elegimos el que queramos por ejemplo este en formato mp4 entonces ahora le damos a guardar y como vamos a ver va a hacer un remixing y fijaros a qué velocidad está haciendo el remixing y ya ha terminado y aquí la tenemos de big band theory en formato mp4 o lo que es lo mismo contenedor mp4 y tenemos la carátula voy a ponerla aquí al lado y como podemos ver aquí tenemos el contenedor mkv que sólo estaba la pista de vídeo y la de audio y aquí tenemos la pista de vídeo la de audio los subtítulos los metadatos y la carátula así que como vemos en un contenedor podemos tener mucha información este programa como he dicho hace remixing pasa de mkv a mp4 por lo cual los ficheros avi no los admite vamos a verlo arrastramos y soltamos y no nos deja porque como ya sabéis un remixing lo que hace es cambiar el contenedor pero como estas pistas no están en h264 no puede hacer el remixing tendría que hacer una transcodificación y este programa no es capaz de hacer transcodificación y también este programa lo podemos utilizar para quitar pistas que nos sobren dentro de un contenedor vamos a ver un ejemplo y vamos a ver qué ocurre con esta película la película de spiderman arrastramos soltamos le cuesta un poquito porque es una película muy pesada y ya lo tenemos aquí como podemos ver aquí tenemos el stream de vídeo pero luego tenemos un montón de audios y luego también tenemos un montón de subtítulos pero a lo mejor tenemos pistas de audio o pistas de subtítulos que no nos interesa el idioma y lo que queremos es quitarlas entonces es tan fácil como venir aquí añadir y las pistas que no nos interesen eliminarlas imaginad que no nos interesarán las pistas en inglés entonces estas pistas en inglés no las marcamos o directamente le damos a borrar lo mismo ocurriría con todas estas pistas que no nos interesan les podemos ir borrando y si hay alguna pista que la queremos renombrar como por ejemplo ésta al igual que antes hacemos un doble clic y por ejemplo ponemos subtítulo español y ya está o si hubiera alguna pista en un idioma equivocado imaginaros ésta que estuviera en inglés pues le pondríamos el idioma inglés o el idioma que le correspondiese y al igual que antes si quisiéramos le daríamos a buscar nos busca los metadatos le decimos añadir nos busca las carátulas elegimos por ejemplo ésta yo le daríamos a guardar y directamente la convertiría a mp4 con todos estos datos poniendo quitando las pistas que nos interesaran bueno lo cerramos le digo no guardar minimizo esto y ya está bueno pues esto ha sido todo y os vuelvo a recordar que si conocéis algún programa que haga lo mismo que subler tanto en osx como en otras plataformas por favor compartirlo tanto en el blog como en youtube esto ha sido todo un saludo y adiós y adiós y adiós